Desde el 10 hasta el 16 de noviembre, Comercios del Estado ofertarán diversas promociones a sus clientes como parte del programa del Buen Fin que busca reactivar la economía de los comercios. A decir de algunos encargados de establecimientos del centro de la ciudad, confían que sus ventas se repunten durante estos días, en donde estarán realizando ofertas de hasta el 70%. Excelente ventas, mayores afluencias de personas, aprovechar las promociones con las que contamos en este Buen Fin para poder llenar todas sus prioridades de cada una de ellas. ¿Cuánto o qué tipo de descuentos estarán ofreciendo? Ahorita tenemos los descuentos en los enganches, tenemos 400 pesos de descuento en el enganche, en cualquier equipo que tenga yo aquí físicamente. ¿La pandemia cómo los ha tratado? Pues la verdad, muy fuerte lo que es al principio, tuvimos ventas bajas, pero a pesar de eso estamos firmes. Ahorita estamos saliendo de la pandemia y hemos visto cambios lo que son en ventas y gracias a Dios estamos. ¿Cuáles serán las recomendaciones al comprador para que venga a estos días de Buen Fin? Seguir con las medidas de protección, lo que son sus cubrebocas, su gel, lo que son su distancia, a pesar de que ya estemos en semáforo amarillo, sí le pedimos eso, lo que es al ingresar a nuestra sucursal. ¿Qué esperan ustedes? ¿Una buena derrama económica a que la gente se acerque? La verdad son buenos descuentos y espero que también los promocionen y esperamos que puedan venir a este Buen Fin. Les puedo también decir que las ofertas están buenas porque van variando del 50 al 60 al 30%. ¿Se van a aplicar medidas de salud para evitar aglomeración al interior? Claro que sí. ¿Cuáles serían? Pues el uso del cubrebocas, la sana distancia y pues los niños no se permiten. ¿A qué tanto le ha impactado la pandemia del COVID? Pues mucho, pues se ha ayudado a empleos y pues esperemos que para el próximo año sea lo mejor. ¿Con este Buen Fin esperan recuperarse un poco? Espero y en Dios que sí. Señalaron que aprovecharán las ofertas que se ofrezca, aunque evitarán endeudarse y adquirirán productos únicamente necesarios. Pues a checar los precios si están cómodos para ver si alcanzan para comprar algo. Año por año, ¿usted ha acudido a aprovechar estas ofertas? Sí, hemos checado, pero a veces están un poco elevados igual, no le bajan mucho. ¿No ve beneficio? No ve rendimiento para uno, no. ¿Y en caso de gastar, cuánto estima gastar? Pues según el capital que tenga uno, no va a gastar más de lo que no tiene. Es un aproximado, si te alcanzan unos 4.000, 5.000 pesos, pues todavía. ¿Producto necesario o no necesario estaría a comprarlo? Pues algunos necesarios. ¿Cómo que eso? Lo básico, a veces si están baratas las camas o los reflis o una estufa, pues sí, eso sería bueno. Pues yo siento que es una estrategia más de mercadotecnia, pero sí, hay cosas que realmente bajan de precio en su totalidad. ¿Usted se animaría a participar a comprar? Dependiendo, dependiendo qué tienda ofrezca un porcentaje de descuento mejor y las necesidades que uno tenga. ¿Qué tipo de artículos prefiere adquirir durante este tipo de ofertas que se realizan? Pues electrónico y de casa, muebles, juego de sala, comedores. ¿Artículos necesarios? Sí, artículos necesarios, exactamente. ¿Y como compradora, qué recomendación le daría al ciudadano para que tampoco se endeude ya que viene diciembre? Pues realmente medir más que nada lo que es las compras, porque realmente viene diciembre y pues realmente uno no sabe cómo va a ser. Con imágenes de Juan Carlos García para Noti13, Miguel Sarracinó.